Bueno, ahora sí, vamos a ver. ¡Naruto! A ver, escuchemos. Hola, yo soy Naruto Sumaki, de veras, y voy a ser el próximo jugador del día de la hoja, de veras. ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Aplausos! Siguiente invitación, ¿qué más tienes? Un aplauso también, Cruz. Oye, ve, ya te quedo muy certero. Oye, ¿y Perry? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ha sido un gusto, la verdad, de estar aquí con ustedes. Ah, a ver. Hola, ya soy Alma, y yo soy hija de mi papi. Ay, qué bonito, qué linda. Después de esto va a tener tres secuestradores. No, mentira, querida. Cualquier cosa está protegida. A ver, ¿qué nos tiene que decir? Se acaba de despertar, ¿verdad, señor?